No, no hay solamente padres, esta crea en las canciones portuguesas, nosotros tratamos de, entre los palos, que son canciones alimentares, que bueno, le invitan a uno a tanta perfección, a tantas emociones, y un poco de música polémica, para que también la gente se mueva y se acuerde de esos lugares donde nació, donde creció y donde se tuvo, porque es que, por ahí, a la gente que no le dedicó a lo que están, las canciones, las canciones, las canciones, las canciones, las canciones, las canciones. ¿Cuántos suceden? Baleado, baleado. Baleado, baleado. Baleado, baleado. Baleado, baleado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!